El Hospital General Universitario Castellón se convierte en el primer centro público de la Comunidad Valenciana que realiza una cirugía de la obesidad asistida por robot. Hasta ahora solo se habían realizado en centros privados. La cirugía robótica es una opción quirúrgica que mejora la seguridad y la recuperación de los pacientes. La posibilidad de realizar cirugía robótica es un importantísimo logro para la cirugía y yo creo que también para la Sociedad de Castellón. Es un logro excepcional.